Hola, ¿qué tal amigos de Kaleidoscopio Asiático? Bienvenidos a este nuevo videíto. Yo soy Pau, por si es la primera vez que ves uno de mis videos. El día de hoy les traigo un videíto especial. Lo he estado preparando con mucho cariño para todos ustedes porque les tengo una excelente noticia que me emociona mucho que ya les había adelantado un poquito que les traía esta noticia que me iba a tener más presente en el canal. Digamos esta nueva temporada de Kaleidoscopio Asiático porque la gran noticia y que no podía esperar ya para contárselas es que me aceptaron para el K-Influencer Academy 2021. Algo que me emociona muchísimo porque es un programa que organiza Corea junto con su dependencia de información y cultura. Hoy nos vamos arrancando bien, bien el programa que dura seis meses. Aquí está mi certificado de que fui aceptada en esta edición 2021. De hecho, pues tiene tiempo que subí el último video porque estaba preparando todo para poder traerles más contenido, más cosas que nos encantan. Y bueno, esta academia consiste en ayudarme, darme herramientas para poder mejorar el canal, para poder traer lo mejor de la cultura coreana también a ustedes. Como su nombre lo dice, es una academia. Entonces, cada mes me van a estar pidiendo nuevos retos. La verdad me tiene muy emocionada y fuera de que gane algún reconocimiento, algún premio o no, esto me va a ayudar también a mí a impulsar todavía más el canal para ustedes. Tengo mil videos en la cabeza y ya anotados que les quiero traer. Siempre he tenido esta lista de videos que les quiero hacer, pero pues por el tiempo, por el trabajo, por diferentes cosas, no me da tiempo de grabarlos y editarlos. Tampoco me gusta grabar cosas así de rápido o nada más por sacarlo. No me gusta dedicarle tiempo porque ustedes se lo merecen, porque si ustedes me dan tiempo para ver los videos, lo mínimo que pueda hacer yo es dedicarle tiempo para hacer buenos videos para ustedes. Algunos videos van a ser tareas para K-Influencer Academy, pero también voy a tener súper presente que es para ustedes. Entonces, no solamente voy a tratar de cumplir con la tarea, sino que tengo un doble reto, cumplir con la tarea y cumplir con ustedes, darles algo, aportar algo de valor a ustedes. ¿Cómo es que llegué a la cultura coreana? ¿Cómo es que terminé viajando a Corea, viendo dramas, escuchando K-Pop? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué me gusta? Así que vayan por su café, su chocolate, su agua, yo tengo agua, lo que sea para echar el chisme a gusto. La verdad es que la manera en la que llegué a todo lo de la cultura coreana fue muy de improviso. Yo estaba estudiando en la universidad y de pronto, pues ya saben que tienen materias en donde tienen a veces tres horas libres, cuatro horas libres, cinco horas libres. Entonces yo tenía como tres horas libres y estaba con una amiga súper querida, Joss. Ella ya había visto los primeros dos o tres episodios de un K-Drama que le había encantado. Entonces obviamente quería a alguien con quien compartir sus opiniones sobre el drama, estaba súper emocionada, yo tenía horas libres, así que me dijo tienes que ver esto que estoy viendo. Solo me dijo, es algo coreano que tienes que ver, me encanta y te va a encantar. Entonces pues yo fui con ella. Según yo solamente lo iba a ver así en lo que entraba a mi clase y dije sí, un episodio, dos episodios, no sé. Como que no me llamaba mucho la atención la verdad y yo no sabía nada de los dramas coreanos ni nada. Me senté con ella a ver este drama y no les miento, o sea, acaban tres horas viéndolo de corrido. Fui a mi clase, llegué a mi casa y seguí viéndolo de corrido. Este drama del que les estoy hablando es Boys Over Flowers que siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón porque es el primer, primer K-Drama que vi y fue la puerta a todo esto que tiene que ver con Corea. Entonces la verdad me enganchó desde el primer episodio. Este drama obviamente ahí me llevó a enamorarme del actor Limino y dije yo tengo que ver todos sus demás dramas. Entonces de ahí me fui a buscar todos los dramas que había hecho también. De ahí llegué a otra gran actriz de Corea que es Park Shin-hee que en ese entonces era Limino y Park Shin-hee como en el top, ¿no? O sea, eran los actores del momento en Corea. En ese entonces fue donde también vi You Are Beautiful que me encantó. Aquí está la prueba de que me encantó. Y pues todo esto me emocionaba demasiado. Me empecé a meter como todavía más en la cultura. Busqué lugares aquí en la Ciudad de México en donde pudiera acercarme un poco a la cultura coreana. Así fue como conocí el barrio coreano en México y lugares donde podía probar la comida coreana. Y de esos lugares también llegué a tiendas donde venden maquillaje, maquillaje coreano que me encantó. Y es que aparte yo en los dramas, pues, o sea, seguro les ha pasado en los K-dramas, ves a las actrices y ves que tienen la piel perfecta. Entonces yo dije, wow, necesito probar también como toda esta parte del K-beauty. Y de ahí también me llamó mucho la atención como todo el estilo que tienen, la parte de la moda, de los outfits. Como ustedes saben, los K-dramas siempre han estado muy relacionados con el K-pop. El primer grupo de K-pop que se convirtió en mi favorito fue CM Blue por este K-drama que se llama Heartstrings donde es protagonizado por Park Shin-hee y Yoon Jung-wa. De ahí, bueno, me encantó CM Blue y fue mi primer concierto de K-pop al que fui. Sí, obviamente tuve que esperar porque no es que haya visto el drama y luego, luego ya vino CM Blue a la Ciudad de México. No, tuve que esperar. Fue uno de los primeros grupos que vino a la Ciudad de México. Estuvo increíble. Aparte todavía yo recuerdo cuando empecé con todo esto de los K-dramas, del K-pop, de que me gustara todo esto. Era, o sea, fue hace mucho tiempo. Ya me siento vieja. Pero fue hace mucho tiempo y casi nadie lo conocía. O sea, había muy poca gente que de verdad estaba tan metida en los K-dramas. Ahora, o sea, si a mí me trajeran del pasado a este momento no lo creería para nada. No creería el pegue que tiene, toda la cantidad de fans que tiene los K-dramas y el K-pop. No lo creería para nada. Porque cuando yo empecé era súper difícil encontrar a alguien que le gustara todo esto. Todas mis demás amigas, amigos, no sabía. O sea, era como de, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso? Y tampoco les interesaba. No les llamaba mucho la atención. A mí en lo particular siempre me ha llamado la atención la cultura asiática. Por el anime, prima me empezó a llamar la atención Japón, obviamente. Y después con todo esto, bueno, pues yo también ya estaba enamorada de Corea y de todo lo que tenían. Obviamente yo sé que antes de mí había otras generaciones que crecieron con Escalera al Cielo, con Sonata de Invierno, que todavía era mucho más difícil encontrar estos K-dramas. Pero por suerte, algunas cadenas de televisión pues los transmitían como de relleno. Porque realmente no había una cultura de, ay, eres Dora Maníaca o, ay, eres K-popper. No, 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 nada de eso. Era como súper underground. underground se sentía un poco mal porque no tenías como con quién compartir esos gustos. Te veían raro, decían, ay. Ahora ya hay mucha gente y a mí me sorprende porque amigas que en ese entonces veían así como de, ay, ¿por qué te gusta Corea? Está como muy lejos y no sé nada de Corea y nada. Hoy en día las veo y están viendo que Dramas son súper fans de BTS y es como, wow. Tuve la oportunidad de hacer mi voluntariado en el extranjero muy cerca de Corea. Así que dije, ya, estoy cerquísima. Pues obviamente voy a ir, ¿no? Y obviamente de las primeras cosas que compré en Corea pues fue el disco de Boys Over Flowers porque, como les digo, fue el primer drama que vi. Y nunca voy a olvidar ese viaje a Corea. Fui con mi amiga que me enseñó los dramas. Entonces también fue súper especial. Fue un viaje increíble y nunca voy a olvidar una noche que llegamos tarde al hotel porque obviamente nos las pasábamos todo el día afuera para conocer más y más y más. Entonces llegamos súper tarde al hotel y afuera vendían a los que yo siempre les voy a decir fideos cafés. Y compramos y entonces nos llegamos al hotel a comer estos fideos viendo dramas, viendo The Hairs. Entonces la verdad es que estuvo súper padre. Y bueno, también después de este viaje decidí aprender más en forma el idioma coreano. La verdad es que yo ya antes me había metido a unos cursos súper básicos de coreano donde conocí a unos amigos coreanos que también, pues una vez que ya viajé, tuve oportunidad de visitar. Y ya sabía leer Hangul, ¿no? Pero no, eran cursos súper básicos. Entonces después de este viaje, pues decidí ya aprender bien coreano. Por cierto, luego les voy a hacer un video explicándoles cómo le pueden hacer si quieren aprender coreano gratis. Pasó el tiempo, pasaron muchas cosas, ya no podía ir a mis clases. Lo dejé un poco de lado. Seguía viendo dramas, obviamente. Aquí está la evidencia. Seguía el canal. Seguían muchísimas cosas, haciendo muchas cosas de Corea, pero dejé el idioma. Y apenas este año decidí retomarlo. La verdad es que está súper difícil, pero me encanta aprenderlo. Aprenderlo todavía soy súper nivel básico porque ya se me había olvidado todo lo que había aprendido antes. Pero me gusta y también tuve oportunidad de ir otra vez por segunda vez a Corea. Ahí fue donde me di cuenta de cómo han cambiado las cosas, de cómo evolucionan las tendencias. Y me encanta. O sea, fue un viaje totalmente diferente, pero igual me gustó muchísimo y lo llevo aquí. Me ha encantado. Las dos veces han sido muy diferentes, pero han sido muy padres ambas. Fui como con un poco más de conocimiento del K-pop y compré pues obviamente más discos. La segunda vez que fui fue en 2019. Entonces ya súper cercano, ya todo muy abierto. Y pues prácticamente como ustedes pueden ver, Corea ha permeado muchos ámbitos de mi vida, tanto en lo que veo. A mí me encanta el cine, me gusta muchísimo. De hecho, tengo una especialidad en narrativa audiovisual y los dramas tienen este toque, ese algo diferente, que los hace diferentes, que no los hace como una serie normal que estamos acostumbrados a ver, que tampoco los hace como una telenovela que son muy populares acá en Latinoamérica, que los hace diferentes. Me encanta y siempre trato de compartir este gusto y todo lo que conozco y veo con ustedes. Pero bueno, así fue como yo llegué a toda esta parte de Corea. Esta es mi historia de cómo me acerqué más a su cultura, a todo el entretenimiento que generan en Corea del Sur. Y pues ahora yo quisiera leerlos a ustedes, leer cómo fue que llegaron a esto. Sí llegaron por el K-pop, sí llegaron por los K-dramas, sí llegaron por los cosméticos, por la moda. Espero todos sus comentarios para que me cuenten cómo es que llegaron a todo esto. Yo los voy a estar leyendo, les voy a estar contestando como siempre que intento hacerlo. Y bueno, nada, este ha sido el primer video. Estoy muy emocionada por lo que se viene. Espero que ustedes también. Y ya, ahora sí ya me caigo porque este video estuvo súper largo. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo videíto. Yo soy Pau y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!